¡Buenos días a todos! Bienvenidos a una actividad, a un día más de Retromanía 2021. Hoy y ahora tenemos el placer de contar con Ángel Bailó, que nos va a dar una charla con motivo del 30 aniversario que se cumple este año de la creación y liberación del código del núcleo Linux, que permitiría construir un sistema operativo completo GNU Linux y todas las distribuciones que ha habido luego como la gran alternativa muy seria a los PCs con arquitecturas x86, los PCs con Windows y con soluciones, digamos, de Microsoft. Entonces, bueno, sin más dilación voy a dar la palabra a Ángel. Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Y nada, a por ello, y estaremos aquí atentos a si se formulan preguntas los que nos están viendo por YouTube, que formulen preguntas en el chat y yo las transmitiré a Ángel. Vale. Y bueno, después de la charla, que sea aproximadamente una horita, aproximadamente, más o menos, luego habrá también una ronda de preguntas. Así que nada, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien. Hola, qué tal, buenos días. Me presento, soy Ángel Bailó, trabajo en el SICUZ y concretamente en la OSLUZ. OSLUZ es la oficina de software libre de la Universidad de Zaragoza. Y nos dedicamos a promocionar el uso y la implantación del software libre en toda la comunidad universitaria y en toda la comunidad zaragonesa. Hacemos diversas actividades, como puedan ser talleres, charlas, como esta. Hacemos install party, que ya os contaré más adelante. Bueno, pues apoyamos a todo aquel que nos necesita, nos pide ayuda, pues le apoyamos, le damos soporte, intentamos buscarle aplicaciones, lo que haga falta en lo referente al software libre. Nos hemos unido varias oficinas de software libre de cinco universidades, concretamente españolas, creando lo que llamamos el concilio de los libres. Es un poco friki, pero bueno, es el nombre que hemos puesto a esta liga de oficinas de software libre, que compartimos actividades y que conformamos la Universidad Complutense de Madrid, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Córdoba, la de Granada y la de Zaragoza. En la que estaríamos aquí. Y ya, pues esto es lo que hacemos, lo que somos, y ya voy a pasar con la presentación. Esta charla va a tratar del núcleo de Linux, de su historia, de lo que ha representado para la informática, la irrupción de este sistema operativo, y este año cumple su 30 aniversario, hace 30 años que nació, y bueno, pues un poco en referencia a este evento, pues nace esta charla. En ella, pues vamos a ver qué es un kernel, tampoco vamos a entrar mucho en tecnicismos, pero bueno, vamos a ver alguna cosita. Veremos las principales fechas que marcan este evento, quiénes han sido los protagonistas y quiénes nos han traído hasta aquí, y las derivaciones de este kernel, que son las distribuciones Linux. Entonces vamos a ver que un núcleo o un kernel es exactamente lo mismo. Bueno, pues concretamente se encarga de arrancar un dispositivo, que se dice pronto y fácil, pero es una actividad concreta muy importante, conseguir arrancar un dispositivo, y una vez que este dispositivo ha arrancado, va a gestionar los recursos principales de la máquina. La máquina, principalmente, el acceso a la CPU, es decir, en qué orden y de qué manera los distintos procesos van a acceder a la CPU, a sus recursos, y en qué orden y cómo van a ejecutar ese procesamiento. También se va a encargar de la gestión de la memoria, la memoria de que dispone el equipo en sus distintos niveles, pues como los procesos acceden a esos niveles de memoria, va a dedicarse también al sistema de ficheros, a gestionar los ficheros, a copiar, a grabar, a escribir, a leer, a borrar, todas las actividades referentes a los ficheros. Se va a encargar también de las operaciones de entrada y salida, es decir, la comunicación con el exterior, a través de dispositivos de entrada, teclado, ratón, hoy, y dispositivos de salida, pues impresoras, pantallas, lo que corresponda. Y luego también se va a encargar de los procesos que están corriendo y cómo se comunican entre ellos. Entonces, el kernel va a ser aquella capa que se va a situar entre el hardware y el software. Software entendido como las aplicaciones que corremos y con las que vamos a trabajar. Es decir, tú cuando enciendes un ordenador, normalmente lo que quieres no es, ¿qué diría yo? Ver archivos, no quieres ver una lista de archivos, sino que quieres escribir una carta o quieres enviar un correo o quieres, no sé, calcular algo. Bueno, pues esa parte del software que es la que realmente quieres ejecutar necesita un hardware y la comunicación entre ese software finalista para el usuario y el hardware que lo va a ejecutar es el kernel y es el que se va a encargar de traducir y ser el intermediario entre los dos grandes elementos del ordenador. Bien, además el kernel va a estar encargado de proporcionar al usuario, al sistema, a las aplicaciones protección mediante diferentes niveles de acceso y ese acceso puede ser multiplexado a los recursos. Es decir, que nos va a dejar que varios procesos simultáneamente accedan a los mismos recursos. ¿Cómo hace esto el núcleo? Bueno, pues algunas CPUs, en realidad todas, incluyen diferentes niveles de acceso que normalmente llamamos anillos. Son estos anillos que tenéis aquí en este dibujico de la derecha en los que las aplicaciones tienen distintos niveles de acceso, privilegios, dijéramos, para acceder al hardware. Esos niveles se suelen, en realidad, se suelen concentrar en dos. Serían principalmente el kernel mode, el modo kernel, que no tiene ningún tipo de restricción, sería el anillo principal. Y tendríamos también el user mode, que es un acceso restringido a los componentes del hardware. Aquí en el dibujo, pues tenemos otros tipos de niveles, pero normalmente, en realidad, los niveles de acceso son esos dos, el kernel mode y el user mode. El kernel mode es el que va a utilizar el núcleo para acceder y realizar todas sus funciones y necesitan ese modo para poder trabajar libremente. Podemos ver... Bueno, esto no lo vamos a ver. Y lo que sí que vamos a ver es los tipos de sistemas operativos en función de cómo acceden al kernel mode. Es decir, qué parte del sistema operativo es kernel mode y cuál es user mode. A ver si me explico mejor con este dibujito. Bien, aquí lo que vemos son tres filosofías de kernels. Estaría el kernel monolítico, el microkernel y el kernel híbrido, aquí a la derecha. El kernel monolítico, lo voy a explicar esto porque luego vendrá a cuenta. Entonces, el kernel monolítico es aquel kernel que todo él tiene un acceso kernel mode, que el kernel mode es esto que han dibujado aquí en rojo. Entonces, todo el núcleo tiene kernel mode, tiene acceso privilegiado al hardware. Y son las aplicaciones las únicas que tienen user mode. Cuando hablamos de kernel mode, pues nos referimos a los sistemas de ficheros, a la memoria virtual, a los drivers de dispositivos, todas esas capas que conforman el kernel, todas ellas acceden de la misma manera al hardware y lo hacen en kernel mode. Esto es lo que llamamos un kernel monolítico, porque todo monolíticamente accede kernel mode. En contraposición con el kernel mode, o sea, con el monolítico, perdón, estaría el microkernel, en el cual una parte muy pequeña del kernel, esta de aquí, la básica, donde hay muy pocas operaciones, se ejecutarían en kernel mode. Y el resto de aplicaciones del kernel se harían en user mode, estaríamos ya en modo amarillo, dijéramos, junto con las aplicaciones propiamente dichas. Es decir, habría parte del kernel que se usaría en modo no privilegiado y solo una pequeña parte del kernel, un microkernel, se ejecutaría en modo kernel. Y por fin, encontramos una tercera vía, que es el kernel híbrido, en el cual el microkernel se amplía, se incluyen determinadas aplicaciones en ese modo kernel y hay otras aplicaciones, o sea, otras capas del núcleo que se van a ejecutar como user mode. Pero aquí el microkernel se ve ampliado por algunas determinadas características. Bien, ¿a qué viene esto? Bueno, pues que vamos a ver que el núcleo de Linux se ejecuta como un núcleo monolítico. Todo el núcleo va a tener un modo kernel en contraposición con su predecesor, que lo veremos luego, que fue Minix, que estaba basado en microkernel. Y la tercera vía sería más bien la que sigue o intenta seguir o parece que desarrolla Windows. Sería la del kernel híbrido. Entonces, estas tres serían las vías. Y una vez visto esto, lo que es un kernel monolítico, los tipos de kernel que hay, pues os puedo contar cuáles son las características principales de Linux. Os digo la primera, que es monolítico. Es un kernel monolítico. Ahora voy a salir aquí otra vez esto. Me he pinchado accidentalmente. ¿Qué más características tiene el núcleo de Linux? Bueno, pues que es de un sistema GNU Linux y está licenciado bajo licencia GNU-GPL. Vamos a pichar y vamos a ver qué es esta licencia. La licencia GNU-GPL es la licencia genérica que creó la Free Software Foundation y está desarrollada para dar licencias de autor a cualquier usuario de esta licencia. Entonces, GNU crea la licencia GPL y esta licencia GPL es la que va a utilizarse en el kernel de Linux y en Linux en general. Otra de sus principales características es que este kernel ha sido desarrollado en régimen colaborativo entre miles de personas y miles son miles. Se estima que hasta el día de hoy sus usuarios han sido unos 6.000, o sea, sus creadores han sido unos 6.000, pero en la actualidad son unos 1.200 los desarrolladores activos. Toda esta gente se comunican y desarrollan entre todos, cada uno su parte, el kernel de Linux. Decimos que es monolítico y decimos también que está dividido en módulos. Sería el LKM porque hay una parte del kernel que sí que se va a cargar en memoria, que sería una especie de microkernel, sin serlo, y hay otra parte que sí que va a ejecutarse en forma de módulos que tienen acceso kernel mode, pero que no están permanentemente cargados en memoria, sino que se cargan en memoria conforme se necesita. Entonces, es un núcleo que es modular en el sentido de que hay módulos que se van cargando en memoria según se van usando. Podemos decir también que su última versión estable es la 5.15.4, a fecha de ayer o antes de ayer, que la página en la que podéis encontrar y en la que se desarrolla el kernel, es kernel.org, que es dominio, pues la verdad que está muy bien buscado y en el cual vamos a poder encontrar los archivos de Linux, cuál es el lanzamiento estable actual, la 5.15.5. Aquí tenemos los enlaces para descarga y demás información que podamos necesitar referente al kernel. Y podemos decir también que Linux ha tenido un gran éxito en el sentido de que ha sido portado a gran cantidad de arquitecturas, podemos decir que a todas las arquitecturas, desde móviles a supercomputadoras. Pero voy más allá, es decir, ni siquiera son las que conocemos habitualmente, sino las que existen pero no nos damos cuenta. Pues, por ejemplo, el software que lleva el router de tu casa o ese pequeño software que lleva la televisión que estás viendo o software que hay embebido a cantidad de electrodomésticos, aparatitos que usamos habitualmente y que están corriendo un Linux modificado, original, en ese hardware. Y además, por supuesto, de los móviles y de los centros de datos y de los grandes supercomputadores. En referencia a los desarrolladores que hemos nombrado aquí, que hay miles de personas desarrollando, muchos de esos desarrolladores los ponen las empresas. Hay empresas que ponen dinero y gente a trabajar en Linux, en su núcleo, para fomentar su desarrollo. Y entre esas empresas podemos encontrar todas estas. Por ejemplo, ¿quiénes están aquí? Está Intel como desarrollador de microprocesadores como AMD. Tenemos a Google, Google súper interesado vía Android. IBM, Sun Microsystems, Dell, Lenovo, Asus, HP, o sea, los principales constructores de ordenadores. Empresas como, bueno, aquí hay por algunas que son menos conocidas, o están Fujitsu, Oracle, Nobel, Red Hat, pero lo más gracioso, por ejemplo, es la implicación que tiene Microsoft con Linux, porque pensamos que son enemigos y seguramente lo son, pero tenemos pruebas de que hay veces que Microsoft ama Linux. Tenemos aquí un vídeo que me voy a permitir poner un segundito, que es del CEO de Microsoft en ese momento. lo acaba de decir, Microsoft ama Linux, lo acaba de decir y lo pone en su presentación. Este señor, que no era cualquiera, que era el CEO de Microsoft, nos dice que en Microsoft ama Linux y como lo demuestra, pues han implementado una cosa que se llama WSL, que es un sistema envejido, un subsistema, dijéramos, algo parecido una máquina virtual, pero como está incrustado Windows, pues se supone que funciona mejor, funciona mejor que una máquina virtual, quiero decir, y en el cual podemos embeber un sistema Linux del que deseemos nosotros, se nos ofrecen varios sistemas dentro de la tienda de Microsoft, en Microsoft Store seleccionaríamos nuestra distribución favorita, la embebemos en nuestro Windows y podemos correr un sistema Linux dentro de Windows utilizando esto que Microsoft ha llamado WSL. Ya no os cuento más de esto, bueno, Microsoft también ama a Linux. Y respecto a las arquitecturas soportadas, también os puedo contar, veis aquí un cuadro comparativo de distintos núcleos de sistemas operativos y distintas arquitecturas, la verdad es que todas estas, bueno, pues casi todas son viejas o viejísimas, pero a lo que os quiero contar es que Linux realmente parte de su gran éxito es que ha sido capaz de correr en cualquier arquitectura y eso ha permitido que se embeba en todos los sistemas de todos los dispositivos que van apareciendo, si crean un router nuevo le meten un Linux, si crean un no sé, un detector de presencia lo haces con un Linux o el software que le metan a tu lavadora o a tu nevera pues llevará un Linux. Otros otros sistemas pues no han tenido la misma agilidad a la hora de implantarse en las arquitecturas. Cuando hablo arquitecturas me refiero a tipo de procesador y el hardware que le rodea porque eso conlleva una placa base, unos chips, etcétera. Entonces, que el sistema operativo haya sido capaz de incorporarse a esa arquitectura le ha dado un mayor o un menor éxito y lo vamos a ver. Vamos a ver aquí unos núcleos que están en rojo porque están desaparecidos y que este por ejemplo era el de Symbian, el famoso Symbian que corría en Nokia, los teléfonos Nokia. Estos teléfonos Nokia pues corrían en arquitectura x86 y en ARM. Era todo de 32 bits. Ahí es donde tuvieron el éxito cuando la tecnología evolucionó y aparecieron los 64 bits y Symbian no se acomodó, no fue capaz de incorporar esa tecnología a su sistema operativo, a su núcleo y ese sistema no podía correr en esos nuevos procesadores pues la verdad es que al final desapareció. Por el contrario XN1 es el núcleo podemos llamar el núcleo de los de los sistemas Apple. Los sistemas Apple muy rápidamente muy rápidamente consiguieron incorporar la arquitectura ARM ARM de 32 y de 64 bits. ¿Qué hizo eso? Pues hizo que pudieran crear los iPhone crear los iPhone y entrar fuerte en el mercado de la telefonía. Esa agilidad que tuvo Apple no la tuvo Windows porque aunque sí la ha incorporado posteriormente tardaron mucho en incorporar los ARM a su núcleo. Lo hicieron con el núcleo WinCE a las arquitecturas de 32 bits a los x86 y a RM pero aquí a los de 64 les costó mucho y por eso una parte de ello es la causa de que los sistemas Windows no hayan tenido una implementación buena como la han tenido bueno, buena buena quiero decir de ventas. No hayan tenido un desarrollo en ventas amplio como sí que los han tenido los iPhone o como sí que lo tuvo Linux que en el momento en que apareció la tecnología la incorporaron a su núcleo y una vez ese núcleo estaba ahí salió a Android y se hizo con el mercado se hizo con el mercado a un nivel casi monopolístico prácticamente no es monopolio porque hay otras cosas que están los iPhone también que tienen su cuota de mercado que aunque es pequeña parece que es mucha pero no lo es porque los Android son realmente mayoritarios en ese sentido bueno lo que os quería decir con esto es que es muy importante que un núcleo corra en las distintas arquitecturas y que las incorpore lo antes posible para el desarrollo de ese núcleo y para el desarrollo desde el punto de vista comercial es decir que la empresa que lo ha desarrollado tenga implantación en ese mercado gracias a que puede correr en esa arquitectura bueno creo que de aquí ya no os digo nada más entonces siguiendo con este camino veremos que las supercomputadoras prefieren Linux concretamente el 100% de los supercomputadores que hay en el mundo corren una versión de Linux no es el 99% sino que es el 100% o sea de los 500 principales supercomputadores que hay en el mundo cuando hablo de supercomputadores son con los que este que está en Barcelona o el de Japón o tal todos esos corren una versión de Linux o es propia o es generalista o pues hay alguno que se crea la suya propia dependiendo etcétera pero todos absolutamente todos usan usan Linux por supuesto una razón es el precio pero otra razón es que Linux se adapta muy bien es muy flexible en el uso de muchos procesadores muchos hilos de computación las distintas trabajar con archivos o sea sistemas de archivos diferentes con grandes capacidades como es tan flexible es un sistema tan flexible es muy adecuado para este tipo de arquitectura la de supercomputador perdonado ah si 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 estoy por internet pues yo también pues a ti también te oigo así la verdad si también te oigo así pues así ahora se oye bien vale vale es una pena bueno sigo el 100% de los supercomputadores respecto a los móviles el 71% de los móviles usan un Linux casi todo es un Android pero hay otras hay otras cosas es decir que en el en el ámbito de la telefonía móvil en esos dispositivos también en los tablets está muy implantado el resto casi todo es Apple y los centros de datos la verdad es que no lo he puesto no he encontrado una estadística clara en los centros de datos qué sistemas hay corriendo pero pienso que muchos en muy buena parte es 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 Linux por supuesto en en Azure que es de Microsoft y en empresas así pues tendrán otros sistemas ellos tendrán su propio Windows Server en Azure tendrá su Windows Server en Amazon sé que están corriendo Linux en Netflix sé que están corriendo un FreeBSD que ese no sería un Linux es otra cosa pero es muy similar también es un FreeBSD y el resto de plataformas creo que están corriendo todos Linux pero donde Linux ha conseguido una menor implantación es el mercado comercial de los sobremesas los ordenadores sobremesa ahí es donde encuentra su mayor obstáculo ¿por qué? pues bueno hay una dijéramos una política comercial de los vendedores de ordenadores aliados con las empresas de software vamos a decir Microsoft por ejemplo de tal manera que cuando tú compras un ordenador normalmente viene ya con su sistema luego también está el tema de la formación que bueno pues en colegios institutos universidades normalmente se trabaja con Windows y bueno pues la facilidad de uso que parece que tiene el Windows sobre los sistemas libres como puedan ser los mismos pero bueno que ahí en el mercado de los sobremesas parece que tenemos mucho margen de mejora lo vamos a tomar como margen de mejora por no decir que la implantación no ha sido la adecuada que bueno que cada uno trabaja con el sistema que quiera vamos a empezar con otra parte de la presentación vamos a hablar de fechas fechas importantes en lo referente a Linux y vamos a comenzar con 1969 ¿qué pasó en el 69? bueno pues conocemos fechas históricas como son el primer viaje a la luna fue el festival de Bustock se inventó Unix en los laboratorios Bell se fundó Arpanet que fue la primera red que interconectaba las universidades americanas era una red que creó el ejército de Estados Unidos y comenzó a conectar universidades americanas y ese fue el año que nació Linux Torval Linux Torval ya os adelanto como ya lo sabéis es el el creador de Linux y de su núcleo bueno pues en 1969 otra fecha clave antes de llegar al nacimiento sería en 1985 cuando Richard Stallman fundó la Free Software Foundation para darle un soporte legal logístico y financiero al proyecto GNU o GNU GNU era un proyecto que tenía Stallman bueno Stallman os cuento un poco de él Stallman era físico estaba en la universidad de Estados Unidos y trabajaba en el MIT estaba con la idea de utilizar sistemas libres y con esa idea cuando tuvo un problemilla que no podía bueno lo que le pasó era que tenían un problema con una impresora tenían una impresora en el laboratorio y quería imprimir bueno estaban muchos querían imprimir imprimían en red y la impresora pues había veces que se atascaba y cuando se atascaba pues el papel se acumulaba había problemas en la lista de impresión o sea la cola de impresión y se montaba un jaleo grande dijo bueno pues dice Stallman dice bueno pues vamos a entrar en el software de esta impresora y lo modificó para que cuando haya un atasco pues nos mande un mensaje por red y nos diga que hay un atasco y que no enviamos nada de imprimir se puso en contacto con la empresa de la impresora les pidió el sistema operativo le dijeron que no se lo daban porque era privativo y que no lo podían modificar porque era privativo no tenía ningún derecho de tocar o mejorar ese ese sistema entonces aquí Richard dijo bueno pues esto no puede ser dice yo quiero crear un sistema algo y que haya una filosofía detrás de ello de libertad en torno al desarrollo del software dice voy a crear un sistema operativo que se va a llamar New el New OS y basado en unix pero que no es unix y eso es lo que significa GNU GNU no es unix y este sistema operativo pues necesitaba una infraestructura para darle soporte y para ello creó una empresa asociación que una fundación que es la Free Software Foundation la FSF con la que bueno pues vendiendo pues las copias de los discos y manuales y tal vivir de ello y poder desarrollar software su financiación era esa a partir de de aquí empezó a implementar las licencias de tipo libertario la GPL el copyleft de forma que Linux cuando llegó a su momento se encontró que esto ya existía y podía aplicarle una licencia que había creado Stalman un poco antes unos años antes había creado esa licencia en la en la FSF entonces esta fecha es importante porque Stalman le da un soporte legal dijéramos al kernel en cuanto a licencias también va a ser importante unos antecesores unos dijéramos una base que que se va a encontrar Linux en lo referente a sistemas operativos va a encontrar Unix Unix era el sistema operativo que se utilizaba en los grandes ordenadores y que se utilizaba oye sí que parece que me va lenta la red cuesta que se me cargue la página que se vendía por AT&T y que se utilizaban los grandes ordenadores en las universidades americanas bueno en el resto de universidades que eran donde había ordenadores no había ordenadores en otros sitios las grandes empresas y en las grandes universidades nadie tenía un ordenador en su casa un ordenador en condiciones y el sistema que corría pues era Unix también tenemos a Minix que fue un desarrollo que hizo un profesor hizo un desarrollo pues orientado a la docencia del sistema Unix y a ese le llamaba Minix entonces en docencia se utilizaba Minix y este fue el sistema que tenía Linux Linux Torvalds cuando empezó a desarrollar su núcleo su sistema operativo como antecesor pongo las tres subes dobles cuando me estoy refiriendo a lo que es la internet a la red y me estoy refiriendo a la red porque la comunidad Linux es comunidad gracias a la red a todo el desarrollo que ha habido de internet de la web de una red interconectada a nivel mundial que permite que todos los que estén interesados se puedan comunicar entre ellos y trabajar en proyectos como pueda ser este núcleo que estamos aquí celebrando hoy lo inventó Tim Berners-Lee que entonces trabajaba en el CERN junto a Robert Callao lanzaron un sistema de comunicación principalmente entre científicos y lo que os comentaba antes era tener y disponer de una licencia GPL GNU-GPL entonces llega el momento clave este es el día que se le ocurre a Linus Torvalds mandar un correo de que ha tenido una idea y se la cuenta a pues una gente que estaba suscrita a una cuenta de correo lo que había entonces eran las listas de noticias entonces tú te suscribías a una cuenta a una lista de correo y en esas listas de correo pues la gente mandaba mensajes correos electrónicos y Linus a los usuarios había una lista de correos de usuarios de Minix y a esa lista de correo envía este correo diciendo que estaba haciendo un sistema operativo gratuito para ordenadores que utilizan arquitectura 386 AT que lo quiere hacer GNU lo quiere hacer gratuito que lo lleva gestando desde abril que está basado en Minix y quiere recibir comentarios y retroalimentación sobre Minix que os gusta que no os gusta porque bueno el mío mi sistema es un poco parecido a Minix y entonces para que me contéis un poco de él dice que ha conseguido hacer funcionar Bash que es un terminal de comandos y GCC el compilador y entonces parece que le está funcionando dice que conseguirá algo en los próximos meses y que estos son sus datos y poco más bueno pues este es el primer correo y la fecha inicial del comienzo de Linux el 17 de septiembre ya deposita en un servidor FTP que tenían en la universidad en la universidad de Helsinki donde estaba estudiando Linux deposita en ese servidor FTP la primera versión la 001 que tenía 62 CAS cuando estaba comprimido que tenía 10.000 líneas de código fuente en la actualidad esas 10.000 líneas se han convertido en 28 millones bueno ahora creo que en realidad son menos creo que son 20 millones han quitado cosas superfluas y ahora hay menos líneas de código y esta fue la primera versión en la segunda que fue el 5 de octubre ya se le llama la primera versión oficial de Linux en en ella se ejecuta BAS el shell de BAS y el y el compilador de DC GCC esta sería la primera versión oficial 5 de octubre de 1990 ya se empieza a compartir esto se deposita en el servidor FTP porque el tema de los disquetes pues era un poco rollo porque estaban con estos disquetes de 5 y cuarto que eran bueno pues pues engorroso trabajar con con los disquetes al que le haya tocado se sabe que es engorroso en 1993 este proyecto ya había conseguido que 100 desarrolladores se interesaran por él que empezara a crecer de una manera ya muy importante porque fue un proyecto que gustó mucho a la gente informáticos investigadores vieron que era un sistema operativo que tenía muchas posibilidades que se podía desarrollar que podías investigarlo que tenías tenías el código podías mejorarlo podías adaptarlo a tus necesidades entonces era muy interesante a nivel educativo a nivel científico y se implicó mucha gente muy deprisa muy deprisa estamos hablando que en dos años ya teníamos 100 personas trabajando ahí altruistamente altruistamente en seguida empezó a haber desarrollo comienza wine wine sabéis que es un simulador vamos aquí esto es un poco viejo pero bueno wine no es un emulador pero bueno es algo así se dedica a hacer correr software de windows en el sistema de luz bueno pues eso que es wine ya comenzó en 1993 también se liberó la primera distribución que fue slackware slackware fue la primera distribución que existió de linux que creó Patrick y que estaba orientado a usuarios avanzados en realidad todos los usuarios eran avanzados entonces no había usuarios poco avanzados yo creo que esto ya ha desaparecido porque su última versión es de 2016 y yo creo que ya se ha abandonado pero slackware nos queda como la base de muchas otras distribuciones que han salido su estela y también ese mismo año en el año 93 se libera de bien de bien podemos decir que yo me atrevería a decir que es la principal distribución de linux y nació en el año 93 es decir muy temprano muy temprano estamos a escasamente dos años del nacimiento del sistema operativo linux ya teníamos esta distribución nació como el proyecto en con una filosofía muy bastante estricta bastante estricta en lo que se refiere al software de que no quiere incluir ningún tipo de software privativo de níveis privativos ni estas cosas entonces en ese sentido es bastante purista sin por turista pero bueno bastante purista y ahí teníamos a de bien ya naciendo en 1994 se libera la versión 1.0 en la cual Xfree86 le provee de interfaz gráfica Xfree fue pues un desarrollo que se centraron ahí en lo que luego ha sido X que es la interfaz gráfica que suelen utilizar los temas linux y también apareció redhat la empresa redhat y SUSE que ambas liberaron sus versiones 1.0 y a partir de aquí pues la la historia de linux bueno me meto en esta página a ver si puedo quitar este meco noventito vale a partir de entonces tenemos este dibujito que es muy bajo y estábamos por aquí en el 94 va evolucionando en el 96 aparece la versión 2.0 en la que ya linux es capaz de manejar varios procesadores al mismo tiempo esto es muy importante ser capaz de del multihilo aparece la base de datos alabas el navegador Netscape la suite Staroffice sobre todo que fue muy importante en su momento a muchas empresas como IBM como Compa como Oracle en el 98 anuncian que empiezan a dar soporte para linux que significa soporte para linux los traders estamos hablando de empresas de hardware IBM Compa y otra Oracle Oracle no es de hardware es de software sobre todo bases de datos y que empiezan a dar soporte sobre todo los drivers también aparece un grupo de programadores que se lanzan a desarrollar una interfaz gráfica que va a ser KDE con el objetivo de proveer facilidad de uso al usuario en el 99 aparece la serie 2.2 aparece incluyen SMP aparece el entornográfico Genome que es el que usa sobre todo Ubuntu que empieza a competir con KDE bueno pues hay un pequeño pique y entre Genome y KDE pues por ser el mejor el mejor interfaz gráfico IBM también en ese año anuncia pues un extenso soporte para linux en el año 2000 la suite Star Office se ofrece en términos de licencia GPL GNU-GPL y así añade una suite de oficina avanzada y libre en 2001 se libera la 2.4 en el cual este núcleo ya soporta hasta 64 gigas de RAM lo cual es una barbaridad porque equipos de hoy en tu casa no tienes 64 gigas de RAM en el año 2000 ya se soportaba esta cantidad se añaden los dispositivos USB los sistemas de 64 bits etc archivos de un en el año 2002 nace el OpenOffice y libera su versión número 1.0 también el navegador de Mozilla y el primer gusano de linux en el 2003 tenemos la versión 2.6 que se considera la versión definitiva del núcleo de linux a partir de ahí pues ya son retoques la 2.6 es la dijéramos que la estrella ya se podría haber parado y linux Torbach pues va a trabajar en la ausencia en el 2004 xfree86 se pasa a la fundación x.org para desarrollar el servidor x la interfaz gráfica en el 2005 OpenSUSE OpenOffice avanza en el 2006 Oracle publica su propia distribución de Erhat Novel y Microsoft anuncian una mayor cooperación en el 2007 Dell es el primer fabricante que vende una computadora lo que es un ordenador de escritorio con un Ubuntu instalado en el 2008 pues AMD empieza a liberar sus controladores en el 2009 pues tenemos a Mandriva el Genome el XDE bueno y continuamos sin parar y termina esta paginita y la verdad es que la historia pues continúa y es una historia pues lo podemos llamar exitoso hasta nuestros días ahora voy a pasar a la parte de las personas quienes han sido los que han hecho llegar este sistema hasta nuestros días y comienzo por los precursores los precursores bueno pues tenemos ahí a Adalo Velas que igual la conocéis más como Ada Byron que era hija de Lord Byron y a Charlas Babas que fueron precursores en su momento pues con la máquina de calcular Ada Lovelas era la creadora del primer del primer algoritmo y bueno pues estos son los los dijéramos los precursores más iniciales más antiguos ya en nuestro siglo XX tendríamos a Alan Turing y a John von Neumann Alan Turing con el desarrollo de las máquinas que hizo durante la segunda guerra mundial para desencriptar Enigma y estas cosas que nos salen en las pelis y la verdad es que ahí fue un desarrollo grande en matemáticas y en algoritmos y John von Neumann que nos proporcionó el la 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 arquitectura en la que están basados los todos los ordenadores actuales en ciencia computacional tenemos la arquitectura de von Neumann en la cual todos los computadores actuales es la que la está siguiendo en la que vamos a tener una memoria una unidad de control una unidad aritmética lógica dentro de la CPU y entradas de sistema o sea sistemas de entrada y salida esta esta arquitectura es la que se ha adoptado y que salvo modificaciones una cosa más como arquitectura hardware y otras muchas más cosas que sabrán los ingenieros bueno pues es la que está funcionando principalmente en nuestros ordenadores y procesadores incluyo a esta a esta señora a esta mujer porque me ha parecido muy interesante porque era pertenecía al ejército fue la creadora del primer compilador de la historia y fue la creadora del lenguaje de Kobol era pertenecía al ejército y bueno pues ahí desarrollo pues le tocaba claro el ejército era el que tenía ordenadores entonces y entonces en muchas ocasiones los manejaban mujeres y y bueno pues le tocó enfrentarse a uno trabajar con él y desarrollar herramientas como estas pues para su para su trabajo y para darle su utilidad pasamos a a Dennis Ritchie Dennis Ritchie fue el el creador del lenguaje de programación C que es un lenguaje que se comunica muy bien con con el hardware y fue co-creado junto con Ken Thompson del sistema operativo Unix ya hemos visto que Unix fue uno de los recursos de de digamos que es la base de todos los sistemas operativos que han venido después tipo Linux que la X le viene de Unix y por ello me resulta importante este señor con sus aportaciones era un grado en física y matemáticas de Harvard que escribió varios lenguajes de programación entre ellos el C son famosos sus manuales de computación recibió el premio Turing y y desarrolló el lenguaje de programación llamamos C esto el señor Dennis Ritchie el señor Tim Berners-Lee se centró en la web en la comunicación en las páginas web y creó la www también creó el lenguaje HTML creó las URL y creó el protocolo HTTP en todo esto en 1990 todo porque lo necesitaba porque quería usarlo en el CERN donde estaba trabajando pues con otros científicos y quería comunicación con otros bueno pues con otros centros de investigación que hay por todo el mundo y que necesitaba de herramientas que le proveyeran esta esta comunicación poco más de decir de Tim Berners porque bueno todos lo conoceréis a Tannenbaum se le conoce por ser profesor era un profesor de una universidad danesa creo que era y y es el a ver si no me equivoco si es danés gracias gracias este fue era un docente muy docente y entonces lo que cogió fue un unix lo y lo adaptó a la docencia entonces creo minix y minix era el sistema que se utilizaba mucho en docencia pues para explicar sistemas operativos trabajan en él y y lo utilizaban pues en la docencia y en este sistema fue en el que linux torvalds se basó para hacer su su núcleo que ocurre pues que minix como os he explicado en las primeras diapositivas pues era un sistema operativo tipo micro kernel y el de linux pues es es monolítico entonces tuvieron choques debieron de chocar en lo en lo en lo intelectual entre linux y tan en baun por la filosofía ¿por qué? bueno pues porque sobre el papel sobre el papel un micro kernel es más eficiente tiene todos los visos de que sea más seguro de que va a funcionar mejor y el monolítico bueno pues parece que va a tener más problemas problemas de seguridad de que de que al ser más grande que vaya todo en kernel mode que vaya a dar más problemas pero todo esto sobre el papel ¿qué ha ocurrido luego en la realidad? en la realidad que el núcleo de linux que es monolítico que es grande que todo está en kernel mode ha triunfado de tal manera que se ha implementado en todo tipo de arquitecturas que está en todo en gran cantidad de dispositivos que tenemos a nuestro alrededor que nos proveen de servicios que pues cuando vemos una película de amazon pues la descargamos de un sistema linux la de nefils no que la de nefils era de FreeBS o bueno entonces en esa lucha entre micro kernel y kernel monolítico que tenían Tannenbaum y Torvalds pues en esa lucha pues parece que ha ganado ha ganado el monolítico frente al micro kernel cuando sobre el papel parecía que lo lógico era que el micro kernel fuera más más adecuado y más provechoso para los sistemas bueno pasamos a Douglas Engelbach que a todos nos ha venido muy bien este señor porque inventó el ratón que nos nos ha facilitado muchas cosas de la de madera pero pero era un ratón creó el hipertexto creó las computadoras en red la comunicación y creó hizo la primera videoconferencia la primera videoconferencia es una cosa que llaman estos americanos le llaman la madre de todas las demos que parece que se produjo el 9 de diciembre de 1968 en la que participaron unos mil asistentes de distintas partes del mundo la hizo Engelbach con la ayuda de su equipo que estaba distribuido geográficamente utilizando pues distintas herramientas y consiguieron hacer la primera videoconferencia esto fue en el 68 entonces bueno pues a partir de de la madre de todas las batallas y tal pues se sacaron esto de la madre de todas las demos se llama lo que ocurrió este día tenemos a Richard Stallman que ya hemos dicho que era el fundador de la de la Free Software Foundation que más hizo pues creó el editor de texto de Max creó el compilador GCC y el copyleft y se ha centrado mucho en la parte dijéramos más legal del software libre es decir de proveer de soporte legal a a a las licencias y al software que quiere ser distribuido de otra manera que no sea comercial entonces creo el término el bueno no sé si lo creo exactamente pero es el mayor desarrollador no sé por qué me ha salido esto aquí no pero esta relación está bien El término copyleft En contraposición con el término copyright El copyright es la licencia Que te da derecho sobre una determinada creación En contraposición con el copyright El copyleft lo que hace es que Esa creación tuya que tú has decidido que sea libre Nadie pueda venir por detrás Más adelante, coger ese material Ese sistema operativo, ese procesador de textos Lo que sea que tú quieres que sea software libre Y lo licencias como copyleft Que nadie venga más adelante Utilice tu software y lo convierta en privativo Entonces, eso se protege con esto que se inventó Que era el copyleft Brian Fox También es Importante En el sentido de que Bueno, hizo muchas cosas En la Free Software Foundation Y una de ellas Pues fue crear el Shell Bass El Burn Again Shell Pues lo creó este señor Me imagino más gente Pero bueno, es el que figura como creador Es el Shell que normalmente se utiliza en las distribuciones Linux Hay más Shell Pero la verdad es que este es el que más se utiliza Y por fin llegamos a Linux Torvalds Que en 1991 creó el núcleo de Linux Como ya hemos hablado Y que también se dedica a seguir desarrollando el núcleo Más que picar código Está bueno pues en la coordinación Ahí en la fundación del kernel Y en 2005 también creó Git Porque tuvieron un problema Para Bueno, para el control de versiones Lo estaban haciendo con una empresa Esa empresa quebró Entonces dijo Bueno, pues tengo que crear algo para Un sistema de control de versiones Claro, estamos desarrollando Un kernel entre miles de personas Distribuidas por todo el mundo Pues necesitamos que haya Pues lo que se usa muchísimo entre desarrolladores Que es un sistema de control de versiones Un repositorio al que ir subiendo Las modificaciones que tú haces en el código Y creo Git Que es muy interesante también Y entre las personas Pues nos encontramos a Tux Tux es la mascota oficial del kernel de Linux Fue seleccionada a través de un concurso Y vamos a contaros Bueno, se dice que es Que se eligió un pingüino Porque era la mascota Que prefería a Linux Que le gustaban mucho los pingüinos Que es submarinista Bueno, no sé Y que Tux Pues significa pues Torvalds Unix La X de La U y la X de Unix Y la T pues de Torvalds Parece ser que Que de ahí viene el símbolo de Linux Que es el famoso pingüino Tux El nombre El nombre de Linux Pues viene de De Linux Torvalds Pero él Originalmente no pensó en poner ese nombre Sino que había pensado en poner Fricks Fricks Entendido como O derivado de la palabra Free De libertad O de Freak De Freaky Junto con la X De Unix Pero cuando fueron a colgar En el servidor FTP La carpeta En la que estaba el sistema Pues el señor que la subió Que era un compañero De Torvalds En vez de poner En la carpeta En vez de llamarla Fricks Pues la llamó Linux Y de ahí viene el nombre O sea En el servidor FTP En ese momento Le pusieron ese nombre A esa carpeta Y con eso se ha quedado Que ha debido de ser un acierto Porque la verdad es que Que funciona El nombre Funciona Y vamos a pasar A lo que son Las distribuciones Las distribuciones Las vamos a tener Como Como Otro éxito De De Linux ¿Por qué? Pues porque ha sido La forma En la que Linux Ha llegado a la gente ¿Qué son las distribuciones? Bueno Pues es Yo Soy un educador Por ejemplo Y quiero crear Un Y me gusta Linux Pero quiero Añadirle Determinadas Aplicaciones O Pues que tenga Determinados niveles De seguridad Pues para que los niños No puedan hacer cosas O Que quiero Que tenga Tan navegador O que tenga Esta apariencia Etcétera Y entonces cuando yo Personalizo Un Linux A mi gusto Lo puedo Distribuir Como una distribución Le doy un nombre Lo distribuyo Y Lo dejo circular Entonces lo puedo utilizar yo Puedo hacer Informar Decir Que existe Y que lo utilice otra gente Y que otra gente Lo pueda seguir desarrollando O dejarlo como está O hacer lo que quiera Entonces estas distribuciones Son en realidad Lo que se utiliza de Linux Es decir Tú cuando Quieres instalarte un Linux No te instalas el núcleo Coges una distribución Escoges una distribución Que Pues porque te gusta más Porque te apetece Porque te han dicho que Y porque estoy probando O por lo que sea Y coges esa distribución Y te la instalas Entonces Lo que va a llegar A tu ordenador No es un kernel De Linux puro y pelado Sino que Vas a instalarte Una distribución Y distribuciones Hay miles Bueno Literalmente Muchas He abierto Aquí un enlace De Hay una 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 infografía Aquí De las distribuciones De Linux Esto llega hasta 2012 Es un poco viejito Pero para que veáis Todas las distribuciones Que hay No sé si se ve bien O si se ve algo En este momento Pues eran las distribuciones Que había Que nacen principalmente De dos De dos ramas De tres ramas De Debian De Slackware Y de Red Hat Y de ahí Tienen casi todas las derivaciones Pues podemos ver De Red Hat Las distintas derivaciones Que ha habido Todas estas derivadas De Red Hat Muchísimas Estas de aquí Pues serían Que nacieron Y murieron O no ha habido Derivaciones Ahí O estas otras Pues que estas son Las que venían De Slackware Y tenemos otras aquí Que son las que vienen De Debian Que serán las que más De Debian Podemos decir Por ejemplo Que viene Ubuntu Que viene Linux Mint Ubuntu Chubuntu Aquí tenemos Linux Mint Por ejemplo Tenemos Muchísimas Deepin Bueno Grandes cantidades Esto sería El mapa De las distribuciones Aquí tenéis Unas cuantas Por ejemplo Podríamos destacar Fedora Que se usa muchísimo La verdad es que se usa Que está por ahí En servidores Se usa mucho Centros Distribuciones de seguridad Como por ejemplo Tiles Que está pensada Para instalar En un Pen USB Correr en un Pen O sea Exclusivamente en un Pen No instalarse en un En un ordenador Sino que está pensada Pues para eso Para instalar Que se corren Directamente en el Pen Es de seguridad Y tiene Pues lleva su navegador Tor Está todo encriptado Bueno Muchísimas cosas Tenemos aquí Bueno Pues Gran variedad Muchísimos colores Y sabores De De Linux Para todo tipo de gente Cada uno Pues escoge Una Y si no le gusta Prueba otra Y Y las vas probando Y a la que te guste más Y En En Oslu Hace muchos años Hace ya unos cuantos Se creó Glove Que en la Universidad de Zaragoza Se hizo Pues relativamente famoso Y Y bueno Ya llevamos unos meses Que estamos Han venido aquí a la oficina Pues unos chavales A hacer las prácticas De sus grados Y tal Y Y estamos desarrollando Pues una nueva versión De Glove Pues basada en Debian Con Pues un escritorio Un poco mágico Pues que está bien ¿No? La verdad que Que nos gusta Estamos contentos La vamos a A liberar Muy próximamente Pondremos el enlace En nuestra Página web Bueno Pues daremos algo De publicidad Y Para que todo el que quiera Pues utilice Glove Que Que ya os digo La vamos a intentar ofrecer En Con dos Con dos escritorios Con XFCE Más ligera Y con KDE Que nos parece Más Pues un entorno Más completo Más Más De trabajo Pero también es un poco Más pesada Y Y Bueno La verdad Nos ha quedado un logotipo También muy mágico Bueno pues Pues Le daremos un poco De 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 publicidad Y ya que Y ya que estamos Y Recordaros Informaros Que la semana Que viene Martes Y miércoles Es decir El 30 de noviembre Y el 1 de diciembre Vamos a estar En el campus Río Ebro En el edificio Betancourt En el hall Del edificio Betancourt Vamos a estar Esos dos días Por la mañana Y por la tarde Pues haciéndolo Que damos Un install party Es decir Vamos a poner unas mesas Vamos a ir allí Una serie de compañeros Y a todo aquel Que le apetezca Profesor Estudiante Paz Trabajador El que quiera Y Y le apetezca Aprobar una distribución Pues nosotros Le podemos ayudar A instalar un linux O si quiere Un software libre Oye pues que estoy cansado Del office Y quiero probar el libre office Pues nos lanzamos Con libre office O con O con O os echamos una mano En lo referente A la instalación A la instalación Del software libre Del tipo que sea Hemos dicho Normalmente lo hacemos En portátiles Pero si quiere alguien Instalarse en un pen O simplemente Llevarse una Un live En un pen O si viene con un tablet O Podemos Podemos Implicarnos En lo que haga falta Entonces Nada más Recordaros eso Y yo ya Termino Y yo creo que ya vale Ahorita Ahora y pico La charla tan interesante Has tocado muchos Palos Porque Claro Esto tiene muchos palos A lo largo de estos 30 años Vamos a empezar Con algunos De los comentarios O preguntas Que han formulado Algunos de los asistentes A la charla A través de YouTube Loco MJ Nos comenta Que Bueno Nos lo dice aquí En más frases Pero viene a decir Nos que Si piensas Que en algún momento Linus Va a subir Su Subimplantación En equipos De escritorio Porque evidentemente Por ejemplo En lo que son Granjas de servidores Y en supercomputadores Y tal Vale Pues Tiene una implantación Muy alta De hecho Pero no acaba No acaba Pasan los años Y no acaba De convertirse Realmente En una alternativa Sobre todo Para Yo creo que Para quien Menos Experto Es en Informática ¿Verdad? Sí Entonces ¿Tú crees Que Bueno Esa guerra Está ya Perdida A estas alturas O que No Vamos a ver No estaba Perdida La guerra Cuando teníamos Los nokias En las manos Y de repente Salió Android Y se lo comió Todo Se lo comió Todo En un momento Todo el mercado Entonces ¿De qué puede Depender? Bueno Pues que De cosas Como que Microsoft Haga otra Chacuzadera suyas Que saque un Windows 11 Que no funcione O que Ya lo ha hecho Ya lo ha hecho Eso ya lo ha hecho Que Que no se Que no se Para adaptarse A una nueva tecnología A una arquitectura Cosas así Que en la educación Consigamos Que cuando Los chavales Van al colegio Utilicen Unos Linux Y Y Y No se Asusten Cuando Vean un Linux Que no Pasa Nada Porque la Gente Tiene Miedo De Uy ¿Qué es eso? Eso es muy raro Ahí hay un Terminal No No Pasa Nada La Tiene Miedo Porque le Hemos dado Mala Prensa Y Bueno Le hemos dado Mala Prensa No sé Igual La culpa Es nuestra Por Frikis Que nos Ponemos Con la Terminal Y nos Gusta Mucho Y La Gente Te ve Y Se Asusta Y Dice Yo No Quiero Hacer Eso Entonces A lo mejor También La culpa Es nuestra Pero Bueno Yo Creo Que Microsoft Nos Puede Ayudar Microsoft Es un Mayor Enemigo La Arquitectura Si Aparecen Nuevas Tecnologías Y Las Grandes Empresas No Son Capaces De Adaptarse Ahí Va Hasta Linux Y Bueno No sé Yo No Pero La Esperanza Y Pienso Que La Educación Es Muy Importante Luego Por Ejemplo Depende De Las Distribuciones Ubuntu Ubuntu Pegó Un Salto Y Mucha Gente Entró Entró Porque Claro Yo Me acuerdo Yo Me acuerdo Que Por aquel Entonces Una De Las Cosas Que Más Se Le Acusaba A Linux Para No Usarlo Era Es Que La Instalación Es Que Me Dice Cosas Que Yo No sé Qué Responder Y Ubuntu Era Click 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 Era Y Es De La Misma Dificultad Que Windows Vamos O sea También Puede Que Herede Algunas De Sus Pegas Pero Bueno El Hecho Es Que Mucha Gente Ha Entrado Y No Lo Ha Abandonado Gracias A Una Distribución Como Ubuntu Que Esto También Debería Quedar Claro Que Alguien Puede decir Bueno Es Que Al Fin Y Al Cabo Es Como Windows Será Como Windows Por Fuera Por Dentro No Es Para Nada Como Windows Bien Luego También Joaquín Ferrero Que Se Define Como Que Ha Venido Usando Linux Desde 1999 Pues Comenta Que Ada Lo Blaise No Creó El Primer Algoritmo Que Bueno Que El Tema De Algoritmos Que Venía Un Poco Más De Charles Babach Y Tal Bueno Es Que Esto De Ada Lo Blaise Como Mola Mucho Esto De Que Las Mujeres Lo Han Hecho Todo Bueno Pues Si Que Han Hecho Muchas Cosas Pero Igual Todo Tampoco Claro Bueno Pero Estaban Ahí Estaban Ahí Además Vete A Saber Porque Estamos Hablando De Hace Mucho Tiempo Y Es Que No No Sabemos Con Es Que Más Dar Así Si No Va A Cobrar No Va A Cobrar Derechos Ni 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 Déjame Que Te Cuente Yo A mi Me Pillo Esto De Cuando Salía El Núcleo De Linus Me Pillo Recientemente Con La Con La Carrera Recién Acabada Y De Becario En La Facultad Y Entonces Me Acuerdo Que Cuando Salió La Primera Distribución Ya Estábamos En Un PC Instalándola Pero Y Aquí Viene El Motivo De Contar Esta Aventura Nos En Con Con Que Aquello Había Que Hacerlo Clandestinamente Es 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 En Nuestra Organización Esto Era Concretamente En La Unión O sea El País Vasco En San Sebastián En La Facultad Informática El Centro De Cálculo No Quería Ni Oír Hablar De Que Tú En Un PC Bajo Su Tutela Digamos Si Era Un Sistema Operativo Nuevo Vamos Que Nos Amenazaron Y Todo Que Cualquier Problema Que Saliera De Ahí Era Culpa De Los Dos Becarios Que Instalamos El Primer Linus Por Supuesto No Fue El Último PC Con Linus Que Instalamos Pero Durante Muchos Años Digamos Que Administrativamente El Centro De Cálculo Y Esto Es Solo Un Ejemplo Esto Va A Pasar En Muchos Sitios Simplemente Decían Esto No Se Mantienen No Se Estilo Y Quizá No De Hace Treinta Años No 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 En Absoluto En Absoluto Puede Ser Que Incluso Pierdas La Garantía De Algún Equipo Si Desinstalas El Windows Y Te Pones Un Linus Puede Ser Que Te Los Licencien De Esa Manera Cuando Quitabas El Tornillito Que Iba Sellado Pues Perdía La Garantía Yo Creo Que Con De Sistemas Te Quiero Hacer Tal No No Puedes Y Los Administradores De Sistemas Nunca Te Van A Dejar Hacer Nada Porque Lo Único Que Quieren Es Que No Se Rompa Nada Y Entonces Quieren Tener El Windows En Todos Porque Entonces Cuando Cuando Estás Arreglando Uno Estás Arreglando Otro Pero Bueno Yo Lo Que Te Quería Comentar Es Que Claro La Propia Naturaleza De GNU Linus De Que Distribuciones Software Libre Etcétera Claro No Hay Una Empresa Detrás Claro Esto Es Normal Tira Para Atrás A Ciertas Administraciones ¿No? Entonces Que Bueno Al Final Ellos No Son Usuarios Y Pero Es Que Aquí Tengo A Quien Llamar ¿No? Aquí Tengo A Quien Reclamarle Eso Lo Que Pasan Las Empresas Sí Eso Es Entonces Bueno Yo Creo Que Hay Habido Y Hay Porque Es La Propia Naturaleza Yo Creo Que También Lo Que Tú Has Comentado Esto Del Prom de Lo Hago Todo Desde La Ventanita De Comandos A Yo Creo Que No Necesario De Hecho También En Windows Hay Muchas Cosas Que Tienes Que Hacer Desde La Línea De Claro Que Si Eso Es Así Pero Pero Vamos Que Hace Mucho Tiempo Que Tú No Necesitas La Línea De Comandos Para Usar Linux Esa Esa Escusa Yo Creo Que Ya Caducó Sí Pero Pero Como Nos Sigue Gustando Utilizar La Terminal Porque Porque Es Muy Cómoda Cuando Estás Acostumbrado Es Muy Cómodo Lo Haces Por Terminal Lo Haces Todo En Un Momento Claro La Gente Te Ve Y Ya Está El Friki Aquí Nos Cuenta Joaquín Ferrero Que Ayer Le Instaló Ubuntu A Un Vecino O sea Que Por Ahí Hay Mucha Gente Haciendo Campaña Yo Creo Que Es Que Depende Yo Por Ejemplo Aquí En Zaragoza Nos Hemos El La Universidad Zaragoza Bueno Entre otras Cosas Tiene Osluz Claro Que No Todo el Mundo Tiene Una Oficina Para El Fomento Del Software Libre Yo No Sé Es Cierto Esta es La Pregunta Que O sea Este Año En Febrero Se Creó Una Plaza O sea Porque La Osluz Hasta Ahora La Llevaban Becarios Lleva Muchos Años Trabajando Pero Eran Becarios Entonces Pues Unos Estudiantes Se Hacían Responsables De La Oficina Y Se Dedicaban A Promocionar Y Cuando Se Les Acababa La Beca Venían Otros Y Luego Venían Otros Pero Por Fin Este Año Se Ha Informático De Plantilla Trabajando En La Osluz Que Soy Yo Eso En Otras Universidades Yo No Lo Veo O sea Existe La Oficina Pero Que Personal Tiene Pues Tiene Pues A lo mejor Un PDI Tiene Un Profesor Un Catedrático Que Le Gusta Que Lo Lleva Que Lo Maneja Que Es El Encargado Y Gente Que Altruistamente Pues Echa Una Mano A lo mejor Algún Becario Y Tal Pero Personal Asignado Yo No Yo No He Visto Ninguna Y Por Ejemplo Tomando No Puedo Decir Que No Haya No Puedo Decir Que No Haya No El 100% De Los Casos No Lo Conozco Pero De los Que Se No 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 Tiene Y Ahora Que No Nos Escucha Nadie Que Que Crees Que Debería De 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 La De La Somos Grandes Usuarios Pero La Universidad de Aroza Es Mucho Más Grande ¿Qué Crees Que Debería De Cambiar Quizá De Mentalidad O De Apoyo En Nuestra Universidad Para Que Se Recurriera Más No Que Se Apostara Por Linux Y Ya Está Sino Para Que Se Considerara Como Posibilidad En Otros Ámbitos Porque Me Imagino Que Habrá Escuelas Y Facultades Enteras Que Vamos De Esto Ni Hablar No Hay Ni Un PC Con Linux Seguramente Pues Es Que Esto Es Muy Variado Mira Yo Lo Que Te Puedo Decir Es Que Políticamente Es 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 Los Gestores Los Jefes Que Tenemos Ahora No Se Si Tanto A Nivel De Rectorado Pero Si A Nivel De Gerencia Si Que Hay Interés Hay Interés En El Software Libre Si Que Están Porque Son Gente Muy Alineada Con El Software Libre Y Que Tienen Interés Real Por Quitar Herramientas Privativas Y Utilizar Software Libre Te Quiero Decir Por Ejemplo En Virtualización Copias De Seguridad O sea Lo Que Estamos Hablando De Servicios Centrales Ahí Si Que Quieren O Se Nota El Interés De Hacer Un Cambio Eso Es Muy Importante Es Es Si Hace Falta Voluntad Política De Hacer Y Luego Tenemos La Posibilidad Ya sabes Bueno Gluth Nació Con la Intención De Implantar Linux En Los Equipos De Los Trabajadores Es 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 En Las Secretarías Y Demás Pues Que Se Implantara Como Lo Tiene El Ayuntamiento Tiene Un Linux Y Ya Está Y Ese Es Tu Equipo De Trabajo Y Esto Lo Que Tienes Claro Te Encuentras Con Que Hay Algún Programa Que Te Pone Dificultades Te Pone Dificultades Como Puede Ser Concretamente Tenemos Una Piedra En La Universidad Que Piedra Pedrusco Que Es El Filemaker El Filemaker Es El Pedrusco Que Más Nos Duele Para Hacer El Cambio Si Claro Entonces Nuestro Deportamento Se Sigue Usando En El Informática Ha Habido Varios Intentos De Cambiarlo Por Un Gestor De Base De Datos Pero Nos Hemos Encontrado Con Que Digamos Que Desde El PAS Tampoco Han Ayudado Mucho A Que Se Haga El Cambio Ya Porque Y Claro Eso Tiene Que Empujar Todo El Mundo Porque Si Lo Va A Usar Claro Entonces Es Problemático Hay Algunos Problemas Porque Si No En General En General Cualquier PAS Podría Utilizar Linus Y Ya Está Más Aún Incluso Con Escritorios Virtuales Es decir Te ponen Un Escritorio Virtual Te Conectas A Tu Escritorio Trabajas Y Ya Está En General Cualquiera ¿Dónde Están Los Problemas? Pues Muchos Los Profesores Ponérselo A los Profesores Sería Lo Realmente Difícil Pero Incluso Ahí Ahí Tenemos Defensores Y Te Los Puedes En Las Software Libre Pero Fuerte Además Y Hay Profesores Que Están Ahí Muy Implicados Pero Claro Luego Tienes Otros Que Son Que Son Bueno Pues Más Más Problemáticos Que No No Quieren Entonces ¿Tú Qué Crees Que Debería De Cambiar Ya Sea A Nivel Software O A Nivel Quizá La Comunidad Que Apoya Linus ¿Qué Crees Que Debería De Cambiar Para Que No Sé Para Que Esto Es Que Al Final Ya Sabes Es Que Esto Es La Serpiente Que Se Muerde La Cola Al Que Le Gusta Mucho Controlar Lo Que Hace Su Máquina Que Por Tanto Sabe Mucho A ese Le Encanta Esto Pero Es Que No Es Un Reflejo Quien Es Un Usuario Pardillo Entonces Ese Da Igual Todo Lo Que Te Lo Venda Y Todo Lo Que Te Lo Alabe No Me Veo Reflejado En Esa Persona Cuando Yo Oye Yo Quiero Mi Mail Yo Quiero Mi Whatsapp Yo Quiero Mi Paquete De Ofimática Y Navegar Por Internet Entonces ¿Qué Crees Que Debería De Cambiar? O sea Es Como La Carta A Los Reyes ¿No? O No Hay Una Cosa Clara A A Ver Yo Creo Que Está En Las Yo Creo Que Está En Las Aplicaciones Está En Las Aplicaciones Es Que Yo Quiero Usar Photoshop Es Que Yo Quiero Usar No Lo Sé El Adobe El Illustrator O Los Videojuegos Ahí Está Ahí Está El Problema Si Tú Consigues Bueno El Problema De Los Videojuegos Es Grave Se Grave Hay Emulaciones Tal Steam Tal Bueno Ahí Hay Cosas Pero No Se Consiguen No Se Consiguen Y Las Empresas De Videojuegos No Se Complican La Vida Pues Porque Como No Les Hace Falta Pues Para Qué Para Qué Pero Si Una Parte De Su Cliente La Se Pasara A Linux Pues No Les Quedaría Otra Que Publicar Sus Juegos En Linux Y Ya Está No Les Quedaría Otra Pero Respecto Al O El Chromium O El Chrome O El Que Sea Porque Es Lo Que Usa Su Correo Electrónico Con Thunderbird Que Es Lo Que Usa Y Cambiarse Del Office Al Libre Office Te Aseguro Que No Es Ningún Problema Quiero Decir Que Yo Entiendo Que Incluso Es Mejor Porque Te Quitas Cantidad De Cosas Que No Sabes Para Qué Son Ni Para Qué Se Utilizan Que Te Sobran Todas Y Dices Bueno Y El Photoshop Pues Utilizo Gimp Que Genial Y Mira Que Microsoft Ayuda Mucho Porque Cada vez Que Saca Una Versión Del Office Yo Dejo De Saber Usarlo Pero A mí De qué Me Sirve Tener Tanta Experiencia Si Ahora La Última No sé Cómo Puedo Imprimir Dónde Está El Imprimir Pero Es La Costumbre Es Muy La Última Versión Pero Si Es Que Te Va A Costar Una Semana Enterarte De cómo Va Si Que Es Verdad Que Lo De La Última Versión Claro Hay Empresas Que Lo Fomentan Y Estamos Equivocados Porque Deberíamos De Plantarlos Y decir Con esto Me vale Claro Bueno ¿Quién Te has Encontrado Más ¿Quién Te ha Dado Una Razón Más De Peso Para Decir Mira Esto Que Me Estás Diciendo Vale Pero Es Que No Quizá Gente Que Como Tú Dices Ha Dicho Mira Pero Es Que Yo Necesito Esta Aplicación Y Esta Aplicación Aquí No Va Exacto Claro O Los De Los Juegos Porque Yo Quiero Jugar A esto Y Si no No Puedo Ya Está Porque Una guerra Que Está Absolutamente Ganada Desde Hace Muchos Tiempo Es La De Los Google Para Sus Servidores Y Tal O La Casa Blanca La Casa Blanca Tienen Eso No Tienen Windows Es Curioso Que Se Hay Emplantado Tanto A Nivel Servidores Web Que Es Algo Que Lo Puede Poner Desde Una Gran Empresa A Un Particular Pero Luego Al Final No Sé Que Algo Pasa Aquí Bueno Esto Debe Ser Parte De La Historia Bueno Pues Porque A lo Mejor El Profesional Trabaja Con O sea A la Hora De Elegir El Sistema Tiene Otros Parámetros Distintos A los Del Usuario Porque Tú Cuando Te Compras Un Ordenador Y Vas A instalar Tu Sistema Lo Primero Te Eso 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 Es Muy Importante Luego El Usuario No Quiere Complicaciones La Informática Normalmente Más Que Una Ayuda Es Un Problema Porque Siempre Hay Una Barrera Para El Usuario Uy Esto Es Muy Difícil Yo Es Que La Informática No Entiendo Nada Se Me Da Fatal Entonces Todos Esos Son Barreras Para El Usuario Normal El Que Está Manejando Un Servidor Ese Claro Lo Mejor Y Al Mejor Precio Y Entonces Con Esos Parámetros Se Lleva Linux Pero Tú En Tu Casa Tu Usuario Que Te Da Miedo La Informática Que Vas A Tocar Una Tecla Y No Sabes Cual Tocar Pues Trabajas Con Quizá Es Que Claro Estos Son Cosas Que Tampoco El Pueblo Ya No Conozca Del Todo Pero Esa Esa Es la Solución Definitiva O sea Yo Te pongo Un Linux Que Vamos Que Por Defecto Te Lanza Una Máquina Virtual Tú Te Crees Que Estás Usando Windows Pero Eso Si El Sistema El Sistema De Verdad No Petará Nunca Y Si Te Peta Este Te Lo Recupero En Un Momento De La Máquina Virtual Igual Por Ahí Igual Alguna Distribución Así Que Trae Cosas Por Defecto Pues También Podría Ayudar Igual Ya Hay Alguna Que Yo No Conozco Pero Me Entiende Lo Que Nada Más Arrancar Ya Trae Una Máquina Una Máquina Que Carga Un Hipervisor Y El Hipervisor Lanza Una Máquina Eso Es Tiene Que Ser Legal El Windows Que Hay Ahí Claro Por Supuesto Aunque Sea Virtual Tiene Que Ser Legal Claro Y Entonces Ya Si Se Lo Tiene Que Instale Al Usuario Ya Estamos Otra vez En Las Mías Ya Es Problema Pero Bueno Le Puedes Dar Una ISO Le Das La Máquina Virtual En Un Paquetito Y Ya Está Bueno Pues Nada Yo Creo Que Hasta Aquí Hemos Llegado Yo Creo Que Hemos Satisfecho Todo Lo Que Se Puede Dentro De Otros Treinta Años Revisamos Cómo Están Las Cosas Vale Así Que Nada Ángel Muchas Gracias De Verdad Que Ha sido Un Placer Tenerte A Ti Y Bueno Que Además Me Alegro Mucho Que Os Luz Haya Cambiado La La Un Poco La La Visión Y Que Tener Alguien En Plantilla Desde luego Tú Dices Hace Mucho Porque Yo Conozco Estos Chicos Que Estaban De Becarios Que Muchos Eran Antiguos Alumnos Míos Tenían Muchas Ganas Pero También Si A Nivel Laboral No Tienes Una Cosa Estable Ellos También Tienen Que Buscarse La Vida Es Lógico Yo Creo Que La Esto Del Online Es Lo Que Tiene Y Bueno Y A Todos Los Demás Pues Gracias Por Haber Asistido A La Charla Y Recordaros Que Todavía Acabamos De Pasar El Ecuador De Retromañía Esta Tarde Tenemos A Las 7 Un Gran Torneo De Street Fighter 2 En El Que Podréis Demostrar Pues A Ver Como Sois Pegando Puñetazos Y Patadas Y Llevaros Algún Premio Una Mesa Redonda Que Yo Creo Que Va A Ser Muy Interesante Donde Cuatro Personas De La Universidad Alguno Jubilado Ya Nos Va A Contar Como Hace Treinta Años La Universidad Adquirió Un Mini Supercomputador Que Costó Bastantes Millones De Pesetas Más De 100 Millones De Pesetas Con Una Capacidad Entonces Pues En El 91 Fastuosa Vale Entonces Os Animo A Que Los Que Fueron Protagonistas De Aquella Adquisición Etc Les Escuchéis Hemos Encontrado Hemos Hecho Un Poco De Arqueología Ya Han Salido Algunos Documentos Por Ahí Impresionantes También De La Época Así Que Os Esperamos Y A Seguir Con Retromañé Hasta Mañana Que Ya Se Acaba Hasta La Próxima Edición Hasta Luego Adiós